El hombre muere en hospital tras haber sido vapuleado Esteban Rogelio Custodio Pérez, de 24, falleció este martes en el Hospital General San Juan de Dios, después de que fue vapuleado por una turba en la novena. Avenida A247 Zona 2 que le señaló de haber disparado contra una mujer que también murió a su ingreso al nosocomio. Según la hipótesis que maneja la policía, Olimpia Cirila Jacobo Juárez, de 35 años, hablaba por teléfono dentro de su vehículo que se encontraba parqueado frente a su vivienda cuando fue asaltada por Custodio, quien le disparó y se dio a la fuga. Las autoridades encontraron en esa dirección un automóvil azul marca Honda, con un vidrio destruido con restos de sangre en el asiento del piloto. Alertados sobre el ataque, los vecinos persiguieron al agresor y le dieron alcance unas cuatro cuadras adelante del ataque, donde lo coparon y lo golpearon. El agredido presenta politraumatismo y había quedado en estado crítico con custodia preventiva. En el lugar donde fue vapuleado se encontró un revólver. En otro caso, un adolescente y un menor fueron trasladados anoche a un centro asistencial por los bomberos luego de que sujetos les pasaron disparando. El hecho ocurrió en la escuela de Cerro Gordo, zona 21, y las autoridades informaron que se trató de un ataque confuso. Tras el ataque, Aníbal Alvarado Chivalán, de 15 años, falleció a su ingreso al hospital Roosevelt por una herida de bala en la cabeza, en tanto que el niño de dos años presentaba un roce de bala en la oreja, informó William González, vocero de los bomberos voluntarios. ¡Suscríbete al canal!